Música Metiendo golazos Mohamed Ali Vinimos de fuera o copy Kali Hayes falgorba hayes wahdani Soy tu guardiana lo pagar Jari Salgo de casa tu papá Kali Dinero de traffic no es facile Dinero de traffic no es facile Harpili brillé Magui brapillé Metiendo golazos Metiendo golazos Metiendo golazos Metiendo golazos Metiendo golazos Metiendo golazos I chillin' my homie with poppies on bottom Metiendo golazos Matando golosos Y deja a los locos Matando golosos Matando golosos y deja a los locos Sabes que tengo mi suaga No tengo tiempo Sabes que tengo mi suaga Tengo mi suaga No tengo tiempo Sabes que tengo mi gente Me gusta mi gente ¿Sabes que tengo mi gente? Me gusta mi gente No tengo tiempo Si no quiero algo de mí, no quiero que siga hablar de mí Yo no soy lo que lo piense, siempre me tengo mis tíos Mi gente me gusta mis tíos, a mí no me manda de nante Me gusta mi graphic, me gusta mi gente, mi gente me gusta mis tíos Do you wanna know what my rap is? Coro in this is in my backside, what my inside is in my backside What my outside is in my face, where the fuck I am black? Metiendo colasos, metiendo colasos Metiendo colasos, metiendo colasos, metiendo colasos Metiendo colasos, metiendo colasos I'm chilling my homies, we wapping some bottles, metiendo colasos Si juegan con la pasta, todos se van a matar Number one, gastar, tono bien, rally, Dakar Camarón, Maxi, Fecar, partir crack, no hay que hablar Marchi, Tunisia, la calle no se fía Perdida sin gran bía Deree del jayiría La calle sin gran bía La calle sin gran bía La pasta en el calcitín Respeto si gana en grado Ayer lo mataron a stream Deep party, deep party, deep party La vaping baja Del ghetto, del ghetto, checo del block Kala raja Business, khafiq Pa' problem, evident Aprender el haps El drog, tono bien Metiendo colasos, metiendo colasos Metiendo colasos, metiendo colasos, metiendo colasos Metiendo colasos, metiendo colasos Calci, chile, ma homey Chile, ma homey we popping gior El bombado Metiendo colasos, metiendo colasos, metiendo colasos Matiendo colasos, metiendo colasos, may chile, kyloنا Cali, chile, holi, chile, machi la chile, machi la chile, tohameКaleeum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!